¡No a la refinería! ¡Somos a los sacerdotes pecadores! ¡No a la refinería! Hola, mi nombre es Gabriela López, presidenta de la comuna Río Manta, que se encuentra en el cantón Montecristi, provincia de Manaví. La comuna Río Manta es donde se encuentra hoy en día el proyecto de la refinería del Pacífico, uno de los proyectos más ambiciosos de este país. En su 80% el territorio es de la comuna Río Manta del cantón Montecristi. Para nosotros es muy importante haber participado en esta audiencia del mar, porque nos hemos dado cuenta sobre todos los atropellos que se le hace a las comunidades de todo el Ecuador. Y gracias por haber venido a Manaví, porque nosotros podemos demostrar que nosotros las comunas de Manaví y los pueblos hemos sido perjudicados ante empresas y ante proyectos de gran magnitud, que a nosotros la comuna nos tiene prácticamente perjudicados en cuestión a la naturaleza, al medio ambiente, en especial en nuestra zona, como es la refinería del Pacífico, en nuestro entorno, en nuestros árboles que han sido todos desbrozados. Gracias María Villacreses, economista, comerciante, presidenta de la Comisión Nacional Anticorrupción, Capítulo Manaví. La percepción que he tenido después de esta audiencia es que realmente lamentamos, como ecuatorianos, y entristece muchísimo ver que en los últimos 10 años se han atropellado los derechos, la soberanía, no solamente de nuestras tierras comunales, que son tierras ancestrales, sino de las comunas, de las personas que viven ahí, de los ciudadanos que respetamos la naturaleza y que esperamos y queremos tener un mejor futuro. Se ha contemplado una política extractivista que tarde o temprano va a acabar con todos los recursos naturales que posee el Ecuador, que son la riqueza de nuestro pueblo y el futuro de la nación.